Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis muy bien y os deseo todo lo mejor. Bueno, hoy estoy en un sitio diferente y con animales diferentes. Así que, ¿qué os voy a traer hoy? Bueno, si habéis leído el título está claro que sabréis lo que es. Y lo tengo aquí, mira. Es lo que quiere Kiko. ¡Oh, qué bueno! Pues si queréis aprender a hacer crepes y también pancakes sin levadura, sigue mirando. ¡Toma! Vale, aquí vamos a echar a vuestro gusto. Vamos a echar un poco de azúcar. Azúcar, le estoy echando sal. Bueno, en fin, si no queréis que sea dulce, pues no le pongáis azúcar. Y le voy a poner... ...los de sal. Listo. Echaremos la cantidad de leche que quedamos. Yo pues voy a echar medio litro, que no mucho. Y bien. Quitamos un poco. Vale, la masa tiene que quedar tal que así. Más o menos espesa, pero tampoco dura, ¿sabes? Ahora acabamos de batir. Y empezamos. Vale, ya hemos puesto la sartén. Y ahora vamos a añadir un chorrito de aceite. Una, dos y tres. Bueno, la primera, si te digo la verdad, siempre me sale flojilla. No se pega, no nada. Y si veis que cuando lo cogeis se pega, es que todavía no está. Veis, aún no se mueve. Entonces todavía le falta un poquito. A ver si puedo darle la vuelta para que veáis. ¡Tanam! ¡Buah! ¡Qué pinta que tiene! Pues así, todo eso. Primero le suelo dar siempre dos vueltas. Si no, es que a lo mejor se me tuesta ya muy bien. Pero pues así se acaba de hacer un poquito más. Voy a echar. ¡Uy! Que se fríe demasiado. Me he pasado de aceite. Me va a quedar un poco grasoso. Pero no importa. Ahora ya no vamos a echar más aceite, ¿vale? Es que hacía tiempo que no hacía, ¿eh? Oye, pues... No os voy a mentir. Tiene buena pinta, ¿eh? Vale, y ahora cuando nos sale bien, vamos separando los bordes, esperando a que se vaya haciendo lo demás. ¿Ves? Como aún no está hecho. Pero yo quiero darle ya la vuelta. Joder, chica. Se me va a tomar. Bueno, vamos a probar a ver con esto. Ah, pues mira, sí que está. Pero no, yo no sé darle la vuelta así. Así que... Ahora que ya está despegado, es mucho más fácil. ¡Oh! ¡Qué bueno! Bueno, pues mirad qué pinta. Ahora que está caliente la sartén, todavía sale mejor. Y esto es lo que me queda. Y estos son los que han salido. Han salido bastantes. Yo diría que casi unos 10 van a salir. A ver, ya eliges tú si los quieres más tostados, menos, como tú quieras. No le he vuelto a echar más aceite, ¿vale? Lo que me ha sobrado aquí, voy a intentar hacer unos pancakes, a ver si salen. Aunque faltaría la levadura. Pero, por probar. A ver qué sale. Vale, lo vamos a dejar así. Y, según yo he visto, tienen que salir las burbujitas. Y ahí lo podemos girar. No sé por qué siento... Ah, pues no. Mira. Sí, creo que ya le podríamos dar la vuelta. A ver, vamos a darle la vuelta. ¡Tanán! ¡Qué pasada! ¡Ahora sí! ¡Tanán! ¡Tanán! El último me ha quedado un poco deforme. Pero que el sabor no cambia. Mira cómo se nota dónde he acabado de echar lo que quedaba. ¡Qué fuerte! Pero, en fin. ¿Qué? Pasamos. Vengo aquí a mi... ¡Miradá! ¡Fuera! Vale. Bueno. Es hora de probarlos. Perdona, Puyo. Es hora de probarlos. Yo soy más de mojita. Así que... Vamos a ver qué tal. Mira, primero voy a tostar a tostar. Voy a probar la tortita que es como si fuera un creme. Así que... Eh... Todos estos no son para mí. Jejeje. Me os lo deja pensar así. Bueno, realmente lo voy a comer como un creme. Puede que me haya pasado un poquito de sal. Azúcar, estoy echando sal. Ojalá los pudierais probar. Que los podéis probar si los hacéis vosotros. Porque están riquísimos, de verdad. Y está comiendo de ahí. Vamos a ver el crepe. ¡Mmm! ¡Mmm! Que con tu cresta tapas el crepe. ¡Mírala! Pues nada. Aquí podéis ponerle jamón, mermelada, chocolate, fruta. Bueno, como se lo haga cada uno. Mira, ya viene la otra. ¡Mmm! Eso, como vosotros queráis. Vale. Podéis doblarlo en triángulo, como os hace de normal. O en rollito. Sí, un poco de sal. Me lo he puesto bastante. Joder, qué bueno. Y lo mejor de todo es el final. Y. Y. Andres que, el reудo en la noche. Y. Y. ¡Gracias!